Buscamos el verdadero bienestar de cada habitante en Sucumbíos. La presidenta de Sucumbíos Solidario, Olguita Chango, junto a su equipo de trabajo, se trasladaron hasta el recinto Yurimagua, Parroquialeno. En coordinación con la ingeniera Patricia García, presidenta del GAT Parroquial Eleno, hicieron las gestiones pertinentes para la entrega de una silla de ruedas y raciones alimenticias a la señora Inés Molina, quien padece de la enfermedad de elefantiasis, lo que ha atrofiado parte de sus extremidades inferiores, imposibilitando su movilidad. Igualmente, fue beneficiado con raciones alimenticias su hermano señor Felipe Molina, quien sufre de llagas en la piel. La señora Inés Molina agradeció la gestión que realiza Sucumbíos Solidario y en especial al prefecto Guido Vargas, que permite que instituciones de carácter social lleguen a lugares alejados y brinden una total ayuda desinteresada. Y le vaya bien en todo lo que él está haciendo. Igual a su esposa también, y le agradezco también por lo que ella también ha venido aquí a mi casa, me ha conocido. Y esto que me dejan dando pues una sillita, yo le agradezco, de igual manera también. Y que sigan adelante en esto, en este trabajo, ayudando a muchas personas que necesitan igual que lo he necesitado yo. Juntos, construimos el Sucumbíos que soñamos, merecemos y anhelamos. Olguita Chango, presidenta de Sucumbíos Solidario. Guido Vargas Ocaña, prefecto provincial.